Tiger Woods, Bruce Willis, Nicole Kidman, todos tenían algo en común, su tartamudez. Una disfunción de lenguaje que sufren 800.000 personas en nuestro país. Los tartamudos se enfrentan a los prejuicios de una sociedad que da más valor a la velocidad que a la calidad del lenguaje. Hoy en Sevilla se ha celebrado el encuentro anual de afectados por este trastorno del habla y allí los participantes han reivindicado tiempo para ser escuchados. Cosas tan cotidianas como comprar un periódico puede no ser tan fácil para personas como Elena. Me da el diario de Sevilla. Son innumerables las dificultades del día a día para una persona tartamuda. Nos cuesta mucho el tener que hacer una llamada, el tener que pedir una cita por teléfono, el tener que arreglar cualquier gestión. En Sevilla, la Fundación Española de la Tartamudez reivindicó esta mañana igualdad y respeto. Yo diría a la gente que se fije en lo que decimos y no en cómo lo decimos. En nuestro país son casi 800.000 personas que padecen este trastorno y que ven cómo la sociedad los discrimina. Una persona que tiene un pequeño defecto del habla, pues se puede convertir en un problema gravísimo desde el punto de vista de encontrar trabajo e inserirse en la sociedad. ¿Y qué hacemos cuando nuestros hijos presentan una disfunción en el habla? No preocuparse. La preocupación lleva ansiedad, tensión. Hay que ocuparse. Como nos ocupamos, preguntando al profesional cualificado para responder que es el logopeda. Leire es tartamuda y su hijo también e intenta prepararlo para el futuro. El que él pueda leer, el que él pueda hablar en clase. Así que es muy importante la atención temprana. No hablamos de patología. Solo necesitan tiempo para ser escuchados.